Juan, un buen empate, ¿no? Buen empate, buen primer tiempo de ellos, muy buen segundo tiempo nuestro y podíamos haber ganado el partido si nos da el penal, que fue muy clarito. ¿Te quedás con el sabor de qué gusto? El sabor de una felicitación grande al planter, a todos los jugadores, por ese fuego sagrado que tienen. El primer tiempo no jugó bien, pero tuvimos cinco situaciones de gol claras que no le pudimos meter y el segundo tiempo creo que fue muy superior a San Martín. Sin dudas, ¿se reparten un punto porque los dos tuvieron un tiempo bueno y que no supieron sacar aún más la ventaja? Yo creo que con un árbitro de buenas condiciones, nosotros podríamos haber sacado los tres puntos acá de local. Juan, segundo empate consecutivo, ¿siguen sumando esos buenos para el objetivo que se habían planteado desde el comienzo del torneo? Por supuesto, en este campeonato tenés que sumar y si podés sumar de uno, sumá de dos, sumá de tres, sumá de tres que es lo más importante. Visitan a Guaymallén con las posibles dos bajas que tienen por haber llegado a la quinta medilla de Tello y de Lucio. Bueno, pero el peatel tiene jugadores como para rendir tranquilamente. Es bueno tratar de sacar a un buen resultado de ayer que han obtenido buenos resultados en Mendoza. Siempre nos ha ido bien, ojalá que no sea la excepción. Muchas gracias. Chau, chau.